Hola amigos de Tecnopc Sistemas, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros día con día Hoy quiero compartir otro video flash sobre otra de las razones por las cuales nuestro equipo puede ralentizarse Y es solamente un tip, claro que el problema de este equipo va más allá de simplemente estar lento Pero esto de acá también forma parte de la problemática que tiene el equipo Ustedes están viendo una ligera falla humana en la parte de atrás Y eso que hemos tenido que retirar ya otros tapes o adhesivos puestos por el cliente Y este mensaje si va a ir directamente para el cliente Señor cliente, señor usuario Tapar los respiraderos del equipo No realiza ningún beneficio para su computador Yo sé que a veces no quieren que se llene de polvo dentro del equipo Pero taparlo, sellarlo completamente Yo por ahí estaba la tapa del equipo, la tapa lateral Todo estaba envuelto en taipe Esto no va a protegerles del polvo Sino que va a generar que todo el calor se encierre dentro de la máquina Y la máquina por el excesivo calor que concentra se entorpezca ¿Alguno de ustedes ha tenido temperaturas o fiebres altas? De seguro que sí Y saben que cuando una persona tiene fiebre o temperatura alta Se vuelve media torpe, ¿no es cierto? En las funciones Uno no puede pensar con claridad No puede hacer las cosas de forma normal Comete uno muchos errores, etc Ese sobrecalentamiento en nuestro cerebro Nos vuelve tontos En nuestras actividades Ahora, en las computadoras Sellar todos los respiraderos También vuelve tonta la máquina ¿Por qué? Porque el calor se concentra Y el excesivo calor dentro de los componentes O dentro del computador Va a hacer que estos funcionen mal Piensen más lento Trabajen más lento Transfieran la información de forma más lenta La fuente se sobrecaliente Incluso pueden llegar a provocar Que el equipo se apague constantemente Ahora, en este computador Hemos ya comenzado a quitar los adhesivos De algunos lugares De acá ya quitamos adhesivos Ya quitamos todo el entaipado Que tenía Miren Todas estas cosas Son fallas provocadas Por mal uso Por ahí, acá está Ahí está También ya le quitamos los adhesivos Que estaban puestos Todo, todos los adhesivos Fueron eliminados Me faltan estos de acá Pero yo los había dejado justamente Para mostrarles esto Tapar un equipo Lo vuelve Lento ¿Por qué? Porque sobrecalentamos El interior del mismo Y provocamos Que el computador Comience a funcionar Mal Muchos vemos He visto que muchos de mis clientes Amigos Conocidos Incluso He tenido que visitar A Personas Apoyando a otros colegas Y hemos visto que Estos usuarios O muchos de estos usuarios Ponen cobertores En el equipo Está perfecto Poner un cobertor en el equipo Es La mejor idea En caso de que no quieras Que este se llene de polvo Pero Usar el equipo Con cobertores No es una decisión inteligente Por Las Por la situación Que les acabo de comentar No existe Forma alguna De evitar que el polvo se meta No existe Y ahorrarte Unos Unos pesos O unos centavos En un mantenimiento Por ponerle un cobertor Lo que va a hacer Es que tu equipo Se te queme Y ese ahorro De unos pesitos Que no son nada Se pueden llegar a convertir En maquina nueva Y te va a doler Mucho más del bolsillo Cuando se trate De reparar Varios componentes O comprar un equipo nuevo Por la negligencia De Entorpecer El funcionamiento Del equipo Creyendo que Poniéndole cobertores O tapando O tapando sus respiraderos Pues vas a evitar Que se meta el polvo El polvo Tiene que meterse Se va a meter Es parte de la vida El polvo Lamentablemente Por eso hay que hacer Mantenimiento Una vez al año Una vez al año No te va a dejar En bancarrota No vas a quedar En la quiebra Tranquilamente Puedes Pedir a tu técnico Que Haga mantenimiento Del computador Que tu utilizas Para trabajar Donde tienes Información importante Donde tienes Las fotos De tu familia Donde tienes Tu música favorita Donde tienes La tesis Que tanto te ha costado Hacer El mantenimiento Es importante Para resguardar Todo eso Espero que Con esta recomendación Mis queridos amigos Este Tomen mejores decisiones A la hora De intentar Proteger sus equipos Y no cometan Este tipo de Locuras Yo se que a veces No lo hacemos Con mala intención Sino pensando En un En un mejor posible Para proteger Nuestros equipos Pero en realidad Estas cosas No son Correctas No deben Hacerlas Les envío un abrazo Mis queridos amigos Y hasta la próxima Nos vemos